La oficina de peritajes de la Fiscalía está en emergencia, no declaraba. La oficina de expertos forenses del más alto nivel, donde se analizan las evidencias de los mayores casos de crimen organizado y delitos de corrupción, está con licencia vencida. Está inoperativa. Cuarto Poder ha obtenido evidencia sensible sobre un secreto a voces dentro del Ministerio Público. Los fiscales piden resultados de peritajes para sus investigaciones, pero los peritos no tienen manos, no tienen herramientas para responder. El fiscal no está preparado para determinadas situaciones que sí un perito. Mire usted que depende de una pericia la condena o la absolución de un acusado. De origen israelí y usados incluso por el FBI, cuatro softwares Celebrite UFED fueron adquiridos el 2019 por la oficina de peritaje a casi 76 mil soles cada uno. Valían su precio por su fama de abrir equipos celulares de alta gama incautados a organizaciones terroristas internacionales. Esos softwares sirven para acceder primeramente al dispositivo, desbloqueando la clave o patrón, para extraer toda la información que tiene. Fotos, videos, whatsapp, correos electrónicos, redes sociales, todo, todo. ¿Vigente y borrado? Vigente y borrado. Lo que hoy revelan estos videos es que los cuatro softwares Celebrite UFED, que juntos costaron más de 300 mil soles, están con la licencia vencida desde el 2 de enero pasado. ¿Cuál es el peligro de trabajar peritajes con software que no están en vigencia? Bueno, indudablemente que eso sería muy peligroso. En esta sede de expertos ingenieros informáticos, ingenieros civiles y ambientales, físicos, contadores, antropólogos y lingüistas, se han resuelto con pruebas contundentes los más grandes crímenes a nivel nacional. Desde casos de asesinatos, narcotráfico, crimen ambiental y escándalos de corrupción, como los audios del caso Cuellos Blancos. Los celulares incautados en el caso Luciana León. Las visitas no reconocidas a Palacio de Richard Swing. Las fotos negadas entre el expresidente Martín Vizcarra y Antonio Camayo. Aquí, además, es donde debería analizarse todo lo incautado, en los casos Petro Perú, Bruno Pacheco, la Casa Zarratea y Karelin López. Este oficio de noviembre pasado evidencia la guerra fría entre peritos y fiscales. Es una exigencia del sindicato a la gerencia de la oficina de peritaje para poner fin a la problemática de los peritos frente a la sobrecarga de carpetas fiscales, lo cual ha conllevado que los peritos reciban denuncias por parte de los fiscales. Se pide declarar en emergencia la oficina de peritaje por la alta demanda laboral, además de la falta de equipamiento logístico. Si es que no cumple el fiscal en ese plazo, detener la pericia porque el perito se demoró, el perito no tiene los medios, digamos, tecnológicos, qué sé yo, la otra parte le puede hacer un control de plazo. ¿Y qué pasa si no tiene el peritaje? No va a poder acusar, quedaría un caso impune, ¿no? MSAB trabaja para asegurar la descubrimiento de trazos digitales de actividad criminal. Otro equipo en problemas es el que usa el software de origen americano de nombre MSAP-XRI, valorizado en casi medio millón de soles y que fue adquirido por la oficina de peritaje de la Fiscalía el 2017. Desbloquea y extrae información de equipos de telefonía móvil de alta gama y encriptados. La única licencia con la que cuenta esta oficina de peritaje fiscal ya caducó. Pero el video revela un escándalo mayor. Según la imagen, actualmente está operando. Se estarían trabajando pruebas pese a que se trata de una versión de software ya vencida. Si sale que efectivamente el equipo que se ha utilizado ya está caduco, no va a reflejar al 100% la credibilidad de esta pericia. Entonces, con eso va a ser muy difícil que el juez pueda, digamos, valorar ese medio de prueba. ¿Se puede caer un caso para un fiscal? Así es, así es, porque ya el hecho de que no se han respetado determinados protocolos, como que estamos utilizando algo que ya está vencido, eso es muy peligroso y de verdad es preocupante además. Para el perito informático Octavio Sánchez, la peor consecuencia de trabajar con una versión antigua es que los resultados dejan de ser contundentes y se vuelven engañosos, relativos, objetables. Esos software tienen que estar actualizados también para poder hacer un trabajo idóneo, es decir, un servicio, una extracción idónea, porque puede extraer parcialmente o simplemente no extraer. El software estrella de la Fiscalía es el Celebrite UFED Premium, quizás la más grande de las adquisiciones en su tiempo por la oficina de peritaje en diciembre del 2019. Costó más de un millón y medio de soles y nos puso en la vanguardia de la región después de Brasil y Colombia. Este software desbloquea todos los equipos con sistema IOS, celulares iPhone y tabletas iPads. La licencia vence en diciembre del 2022 y tiene opción para 150 créditos o desbloqueos. Según nuestras fuentes de la oficina de peritaje, el UFED Premium está guardado en medio de un escándalo que ha quedado entre cuatro paredes. El actual coordinador de la oficina de peritaje, Miguel Carrera Muñoz, está acusado de haberlo usado para extraer información de su propio equipo celular para fines personales. El caso ya obra en una investigación que se le sigue en la propia Fiscalía. Miguel Carrera es biólogo y perito en delitos ambientales, especialidad donde también hay problemas. Este equipo forense infrarrojo, donde se analizaron la contextura y calidad de polietileno de los uniformes de la policía o las mascarillas de mala calidad compradas durante la pandemia por la COVID-19, está inoperativo. En esta oficina de cromatografía de gases, los equipos son vitales para determinar casos de delitos ambientales, de derrames de petróleo e incluso de envenenamiento, pero lucen así, también inoperativo. Las estufas para conservar y procesar las muestras extraídas están inutilizables. Cuarto Poder buscó la respuesta de los responsables de esta sede de grandes peritajes. Nos dijeron que nos atenderían. La ingeniera Félix Cabatera se ha ido a la sede central porque le dijeron que la entrevista iba a ser allá. Pero horas después, la oficina de prensa de la Fiscalía envió este escrito donde reconocen que los software Celebrite UFED, UFED Premium, FRED y MSAC XRI de la oficina de peritaje se encuentra operando y atendiendo los requerimientos de los fiscales. Usar una licencia que no está activa es como tomarse una medicina que ya venció, bajo su cuenta y riesgo. No se puede hacer análisis con software vencidos. Agrega la Fiscalía que se optimizará el servicio de peritaje con la actualización y adquisición de nuevos software que están previstas para la segunda mitad del año. Sobre sus equipos ambientales inoperativos, se indica que se ha programado el mantenimiento de los mismos y que se están efectuando las gestiones presupuestales a fin de iniciar el procedimiento de selección correspondiente. Es negligente, ¿no? O sea, los laboratorios o fuerzas de seguridad nacional, llámese policía, fiscalía, tienen que llevar un control de manera que prever el vencimiento de esas licencias. Eso deben de prever. Entonces es un tema de gestión, yo creo, ¿no? No esperar a la última hora, como se dice. En un mundo donde se calcula que el 85% de los crímenes incluye evidencia digital, estas son las armas con las que nuestros peritos deben pelear. Equipos software que parecen agonizar. ¿Verdote? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.